Hola, Maxi Gerardo, piloto de motos, ¿no? Bienvenido. Profesional de motos, bienvenido. ¿Cómo estás, Maxi? Muchas gracias, buen día. Bienvenido. Bueno, acá a pocos días de partir para Estados Unidos. Y bueno, para informar un poco al público lo que es el motociclismo acá en Uruguay, que la verdad que no tiene mucha difusión. Es verdad, ¿cómo se ha preparado todo? Teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia, vas a Estados Unidos que también está complicado. ¿Cómo fue la preparación? Sí, la verdad que la pandemia a nosotros nos complicó bastante porque la idea de correr el campeonato era el año pasado. Yo me fui a principio de año y justo me agarró el comienzo de la pandemia allá. Y bueno, dijimos, un mes, dos meses y ya tiene que estar todo normalizado. Y bueno, después se complicó cada vez más, no me podía volver, me tenía que volver. Así que no pudimos correr, no pudimos andar en moto y me tuve que volver para acá, para Uruguay. Y mi equipo es todo argentino. Entonces apenas empezó la pandemia se fueron todos para Argentina y Argentina estaba muy complicado. Y después yo podía ir de nuevo para Estados Unidos, pero mi equipo no. Entonces recién pudimos viajar en septiembre, que fue cuando abrieron las fronteras en Argentina. Y ahí pudimos viajar todo el equipo y hacer las últimas dos carreras del año pasado. Claro, y cuando hablás de equipo, ¿cómo se compone un equipo de un motociclista? Bueno, están los mecánicos, que es la pieza fundamental del equipo que hace que la moto funcione, que esté todo en orden. Y después hay un encargado que se encarga todo de marketing, de difundir el equipo, las inscripciones y bueno, los pilotos. ¿Desde qué edad comenzaste a pilotear, a manejar una moto? Bueno, yo empecé a los tres años, tres años y medio. ¿Tres años? ¿Cómo tres años? Sí. ¿Y ahora tenés? 26. No, pero eras muy chiquito. Sí, mi padre con un grupo de amigos me hizo una moto y le puso rodita de bicicleta. O sea, yo no tuve bicicleta, tuve moto. O sea, tu padre, pará, tu paso antes. Tu padre es mega fanático. Sí, mi padre siempre es mecánico, siempre le gustaron los fierros. Y bueno, mi madre también siempre me apoyó porque en este deporte, cuando sos chico, tenés que tener el apoyo de tu familia. Si no, se hace muy complicado. Claro, pero uno piensa, de repente, una bailarina bailer, dicen sí, ¿no? Tiene que empezar chiquita, cuatro, cinco años. El tema del fútbol también, lo primero que hace es que te tiran a placer, pero montarte arriba de una moto a los tres años. A los tres años, si fuera tu madre, estaría colapsado. Claro. Yo te diría, qué carrera que hiciste, ¿no? Váigala. Sí, es que yo ahora veo un niño de tres años y digo, no, qué locura, mis padres. Y tal, después, a los cinco años fue que empecé a correr en moto. O sea, como para probar, era un hobby. Y bueno, después ya no pudimos salir más hasta el día de hoy, seguimos en lo mismo. ¿Y cuándo fue tu primera carrera? Ahí, a los cinco años. ¿A los cinco años? Porque yo andaba en la moto siempre en la vereda de mi casa o íbamos a algún parque a andar. Y un amigo de mi padre dijo, llévalo, corre una carrera, a ver qué pasa. O sea, yo te presto una moto. ¿Para, pero el resto también tenían cinco años? Sí, claro, esas, las categorías son, cuando son así de chicos, son por edad. Después, sí, ya la más grande ya no tenés edad, pero cuando comenzás son todas por edad. Comentanos un poquito este video. Ahí estás vos corriendo, pero vos estás filmando también. No, no, eso es una cámara que está puesta a la moto. ¿A qué velocidad vas ahí? Eh, bueno, lo máximo que llegué fue 302 en una pista de Brasil, en Goyaña. ¡Ah, no, qué locura! ¿Y cómo hacés para memorizar el tema de las curvas y demás? ¿Ya te lo grabás? Sí, eso es, o sea, la desventaja más grande que tenemos este año nosotros en Estados Unidos es que nos conocemos las pistas. Entonces vos tenés que llegar a una pista y aprenderte, o sea, porque no llegás... Pero no te dan un plano previo, nada. Sí, el formato de la pista lo sabés, pero vos tenés que ir probando cosas, ponele en un frenaje. Vos no sabés si tenés que frenar a 100 metros, a 50, eso lo vas sabiendo cuando vas andando en la pista. Entonces tenés que ir probando. Capaz que frenás en el de 100 y te falta un poquito más, entonces tenés que ir al 50. ¿Y te dejan probar antes? Claro, el viernes hay entrenamientos, el sábado la clasificación y el domingo se corren. ¿Cuánto pesa una moto de esta? Y pesa 170 kilos más o menos. Ah, cariño. Son bastante pesadas. Ah, pero eso también le da cierta estabilidad, ¿no? Sobre todo, yo siempre me pregunté cómo es, ¿viste? Cuando de repente viene... Y se acuestan que vos decís, por Dios, vine. Las rodillas, mi hijo. Claro. Sí, eso es lo que te pregunta todo el mundo. ¿Y las rodillas? ¿No te las raspa? No, es que el traje mismo ya tiene en las rodillas un plástico que es cambiable porque se gasta, eso va rozando siempre en el piso y se va cambiando. Pero no, es muy difícil que te llegue a pasar algo, tenés que tener una caída muy, muy fuerte porque por lo general arrastrás y con las protecciones que tenés no te pasa nada. ¿Pero alguna vez tuviste miedo? ¿Dijiste qué locura esto o no? No, miedo no. Cuando tenía 11 años, que fue el accidente más grande que tuve corriendo motocross, porque hasta los 12 años corrí motocross, que es con saltos y tierra. Pasaste por varios estilos, ¿no? Sí, hasta los 12 corrí motocross y después me pasé a la velocidad en pista, que es hasta lo que sigo el día de hoy. Y ahí a los 11 años tuve un golpe bastante grande y bueno, ahí como que medio se dudaba un poco porque mi familia también era chico, decía que no corra más, pero bueno, lo pudo más. ¿La pasión? Sí, sí, o sea, desde que tengo uso de razón siempre estuve arriba de una moto y creo que ya es como mi vida, es una parte más. Maxi, en esta que estamos viendo ahora, que es una carrera que hiciste en Indianapolis. Sí, eso fue... ¿Cuál sos de los dos? Pará, hay uno verde y uno azul, ¿cuál sos de los dos? El de este lado, el de naranja. El de naranja verde, ahí está, perfecto. Sí, eso fue el podio en Indianapolis, la última carrera del año pasado en Estados Unidos. Ahí vemos sin público, ¿no? Sí, sí, había... Está reducido el público en las carreras. Y bueno, eso fue en la llegada, venía cuarto y lo pude pasar ahí, al uruguayo. En la hora. Con la garra de esa ruta. Siempre a Uruguay. Maxi, no solo tenés que estudiar obviamente el tema de las curvas y demás, sino también el estado del pavimento, porque me imagino que debe tener hasta sus desniveles, inclusive algún pedreguillo, una piedrita o algo que pueda salirte de curso, ¿no? Sí, en Estados Unidos la mayoría de las pistas están muy bien. Acá en Sudamérica sí te encontrás con que, en realidad, en algunas pistas no buscás tanto en ir rápido, sino por donde está más sano el asfalto. Claro, claro. Pero allá las pistas están muy bien. ¿Cuánto pesa lo psicológico en esto, en esta carrera? Porque ahí sos tú solo con la moto y, bueno, el objetivo. Sí, tenés que estar muy bien preparado psicológicamente. Yo, o sea, no me lo tomo tan... Vos ves a otros pilotos y están muy nerviosos antes de subir. Yo capaz que 10 minutos antes de correr estoy durmiendo. Que es rarísimo. Todo el mundo se lo toma raro, porque no es normal que vos estés preparado para salir a correr y estés tan tranquilo. Es algo que yo lo tomo como... Me duermo un rato antes y estoy más tranquilo. No estoy pensando en todo lo que va a pasar después. Y, bueno, me lo tomo, la verdad, con eso, con bastante tranquilidad. Pero sí, tenés que estar bien preparado desde la cabeza, porque si... ¿Y en qué pensás ahí cuando estás? Y ahí, o sea, el momento más importante es cuando estás preparado en la largada antes de salir. Ahí que la cabeza te va a mil, pensando un millón de cosas. Pero después que largás y estás en la carrera, pensás solo en querer ir más rápido y más nada. Te olvidás de todo. Y pasar, y pasar, y pasar. Recién decías el entrenamiento. ¿Cómo fue el entrenamiento de este 2020 para vos? Y sobre todo acá en Uruguay. ¿Tuviste forma de prepararte, de correr, de subirte a una moto? ¿Y dónde también? Y el año pasado, cuando me vine por la pandemia, yo estuve nueve meses sin poder correr una carrera, hasta que volvimos a esa carrera en septiembre. Y bueno, estás mucho tiempo sin andar en moto, perdés mucha sensibilidad con lo que es la moto. Es como estar mucho tiempo... ¿Y con qué lo suplís por eso? ¿Cómo hacés? Y acá yo entreno bastante en motocross, que o sea, no es la misma disciplina, pero te ayuda mucho en lo físico y estás andando en moto. Pero justo... Ahora, yo me fui un mes a Estados Unidos, volví hace un mes y medio para acá, y este mes y medio pensaba entrenar, meterle un montón para hacer una buena temporada y llegar bien físicamente. ¿Y te sirve algún simulador también o algo? No, simulador acá no hay. Lo más parecido que hay es entrenar motocross. ¿Y cuando volviste a aumentar los casos? Claro, volví. Los gimnasios están cerrados, así que el gimnasio ya no podía ir. Las pistas de motocross están cerradas, así que... ¿Y pistas para esta especialidad? Acá hay, sí. Por ejemplo, el autódromo. Si vos lo pedís, lo conseguís, ¿podés ir? ¿Te sirve? ¿No te sirve? Sí, está el Pinar, Mercedes, que era donde estábamos viendo el video, y hay otro autódromo en Rivera. Pasa que es muy costoso entrenar acá. El viaje, ponele solo... Si vas a entrenar sábado y domingo, precisás dos juegos de cubierta y cada juego vale 500 dólares. ¿Para entrenar? Para entrenar. ¿Para entrenar dos días? Dos días. O sea, quizás dos juegos que ya serían solo mil dólares en cubierta. Claro. Más el viaje, estadía, nafta... ¿Cuánto consume un bicho de esto? Y nosotros calculamos por vuelta y gasta... En Indianápolis gastaba más o menos un poquito más de medio litro por vuelta. ¿Mirá? Sí. Yo tengo un amigo que era un auto de Fórmula 1, le decían un litro por vuelta era. ¿Tenés alguna empresa que te apoye? Sí, acá tengo a Motul, Motul Sudamérica, Motul Uruguay, LC2, que es la marca de casco que estoy usando, BH Automóviles y bueno, esos son los tres sponsors más grandes. Mi padre es mecánico, vos sabés también de mecánica, con las motos es lo mismo que con el tema de los autos, entran a boxes, tienen un equipo conformado, ¿cómo es? Sí, no es tan similar a lo que es los autos, yo en el taller de mi padre a veces le doy una mano, estoy haciendo algo, pero la moto más que nada de carrera es bastante diferente porque para poner a punto una moto en una pista se juega mucho con la suspensión. O sea, vos lo que, a pesar de tener un buen motor, que es fundamental, si vos no tenés un buen motor, pero tenés un buen chasis, una moto que doble bien, que no te haga cosas raras como para caerte, podés ir más rápido que teniendo un buen motor. Entonces se trabaja más que nada en el chasis y en la suspensión de la moto. El tema del barbijo ya para vos es, ¿no? Sí, el barbijo y el hisopado ya lo tenemos. Ahora a las 4 de la tarde me tengo que hisopar porque estoy viajando el domingo y ya ahora a las 4 de la tarde me tengo que hisopar. El barbijo y el hisopado ya lo tenemos. ¿Qué tenés el domingo? El domingo me voy para Estados Unidos. Ya viajo para allá, que el otro fin de semana ya es la carrera. O sea, llego, estoy el martes, lo que queda del lunes y el martes en Miami y ya nos vamos para Atlanta, que es la carrera del fin de semana. ¿Y ya la idea es quedarte por allá? Sí, me voy a quedar 2 o 3 meses. Voy a hacer la mitad de las carreras. Vuelvo un mes y me voy de nuevo para terminar el campeonato. ¿Los Uruguayos tenemos la posibilidad de verte? Sí, la carrera la pasan en vivo por el canal de Moto América de YouTube cuando se corre los sábados y si no, en la página de motoamerica.com hay una suscripción que creo que son 15 dólares por mes o 20 y ves todas las carreras del año. Buenísimo. Y tenés también la cuenta de Instagram que vos subís cosas, materiales y todo para... Sí, ahí en Maxi Gerardo 41 siempre estamos actualizando cómo nos va el fin de semana, subiendo algo del equipo, siempre estamos ahí informando un poco al público uruguayo que siempre está alentando, mandando mensajes, siempre están al tanto. ¿Llevas la bandera uruguaya en algún lado del traje para si ganás para... Sí, 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 mismo en mi número, adentro del número tengo la bandera uruguaya. ¿Cuál es tu número? ¿141? El 41. ¿El 41? Sí, tuve que usar el 141 porque el 41 ya estaba ocupado y bueno, le pusimos un número. ¿Y por qué ese número? El 41 lo empecé a usar en Argentina, yo empecé a correr en Argentina en el 2009. Corrí ese año, salí subcampeón y al otro año, 2010-2011, seguí en la misma categoría y uno de los mejores equipos de Argentina me dijo que quería que corra con ellos. Fui al equipo, salimos campeón 2010-2011 y en el 2012 pasé a la categoría mayor, que es la 600 Supersport y el dueño del equipo corría en esa categoría que fue campeón varios años seguidos y usaba el 41. Y cuando yo subía a la categoría, él dejó de correr y me dijo que quería que usara el número de él y de ahí quedó el 41. Muy bien. Qué capo, ¿eh? Qué maravilla. Qué maravilla. Estás jovencito de cuántos premios ganados, además. Qué carrera, ya te lo dije, pero igual. A mí me intriga en qué andás. Andás en, ¿no? Por la ciudad, ¿no? ¿Y qué viniste? En mi chiqueta. No, no tengo ni libreta para andar en moto en la calle. ¿En serio? Nunca tuve moto, mis padres nunca me dejaron tener moto y bueno. Qué increíble. Ando en auto. Claro, vos haces otra realidad totalmente diferente. Es mucho más peligroso, o sea, vos podés ir tranquilo en la tuya haciendo todo bien y capaz que un error de otro te puede pasar. Y lo que amparan la moto sos vos, no hay otra cosa. Increíble, ¿no? Uno de los mejores corredores de moto del mundo, como está. No tiene libreta de moto. No tiene libreta de moto. Maravilla. Qué genial. Maxi, bueno, muchísima suerte y felicitaciones. Éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Por todo lo que has ganado. Vamos a tratar de meterle y ver si podemos subir al podio de nuevo con la bandera uruguay. Ojalá que sea alegre. ¡Vamos, compañía! Felicitación. Pausa. Pausa, ya venimos.